Y así te va, tú de qué vas, pasaste de mí tan rápido como un flash Antes parecía que no había donde te llegue, y ahora que hay que es, hueve mendegue Antes no voy watching mendegue, money make, so hueve mendegue Nunca supuse que eras una chica fácil, presumes bien, pero pasarle a ti me resulta más fácil Miss Fizz, Go Fizz, Foti, Pana, mírame, parezco un chaval, pero la tengo más grande que tú, man Balling all day, we my niggas, no te veo ya, recordando que pasabas de mí, so fuck ya Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!